Top 5 Artistas que fueron inspirados por Ariel Camacho José Ariel Camacho Barraza, mejor conocido como Ariel Camacho y los Plebes del Rancho, fue un cantante, músico y compositor mexicano, vocalista y fundador de los Plebes del Rancho, con los que emprendió su carrera musical en 2013, considerado uno de los mejores influyentes de este género campirano. Josie Morales es un cantante originario de Cuernavaca, Morelos, México, es conocido por su talento en el mundo musical de los corridos y el género regional urbano. Josie Morales mostró interés por la música desde los 13 años de edad por escuchar a Ariel Camacho, aprendió a tocar guitarra por y gracias a su abuelo, él fue quien le enseñó a seguir cultivando la música regional mexicana. Josie Morales realizó varias presentaciones en fiestas que se llevaban a cabo cerca de su hogar, en Cuernavaca, luego por su talento llamó la atención del sello discográfico Rancho Humilde. Los integrantes de Eslabón Armado comenzaron en la música desde muy jóvenes, fieles admiradores del cantante, músico y compositor mexicano Ariel Camacho, fallecido trágicamente. Sin embargo, fue en 2019 cuando comenzaron a tocar juntos, llamando la atención de Ángel del Villar, el mismo empresario musical que descubrió a Ariel Camacho. Fue así como terminaron filmando para Dell Records, discografía propiedad del Villar. Fue así como terminaron filmando para Dell Records, discografía propiedad del Villar. Esteban Gabriel es un cantante y compositor que nació en Salamanca, Guanajuato, México, el 7 de febrero de 1996. Proveniente de una familia humilde, desde niño se interesó por la música. Sin embargo, él siempre tuvo presente terminar sus estudios primarios, secundarios y universitarios, logrando graduarse de ingeniero en electrónica. Yo solo expreso lo que siento a través de ruido, no sé qué consideren, en qué dinero he caído. Pa' mí es un juego, pero se lo toman de atraguito. Todos tenemos en mi izquierda parado un diablito, y los que canten sin desarreo se han ofendido. No me interesa, yo voy a seguir haciendo ruido. Esteban Gabriel, desde muy joven, tuvo interés por la música, aunque la decisión de estar en la escena musical, la tomó cuando las canciones de Ariel Camacho lo motivaron a comprarse su primer guitarra, logrando escribir una de sus primeras canciones, Hay Niveles. Siendo aceptado rápidamente en la escena musical, Hay Niveles fue grabado desde una cámara vieja que tenían en su casa, contando con la ayuda de su hermano y un amigo que tenía, apodado Cachorro. Junior H es un famoso cantante que ha despegado en los últimos años, gracias a su estilo único de interpretar y cantar, llegando a ser considerado uno de los más grandes exponentes de la nueva ola de corridos tumbados en México y Estados Unidos. La banda llegó y mi compadrino ya se empezó, La historia de Junior H comienza en 2018, cuando él mismo comenzó a subir las canciones que grababa a la plataforma de videos YouTube, con la intención de que alguien se interesara en su música y lo firmara. Sin embargo, al inicio fue muy difícil, pues con ayuda de su guitarra y su voz, cantaba a capella covers de otros grandes artistas del género, pero también comenzó a demostrar que realmente tenía talento suficiente para lanzar sus propias canciones, compuestas únicamente por él y musicalizadas con su guitarra. Nathanael Rubén Cano Monge es el creador del concepto corridos tumbados. Nathanael empezó a tocar la guitarra a los 13 años de edad, interpretando música como invitado en eventos familiares. De niño quería ser médico, pero la música siempre estuvo presente en su vida. Creció en Hermosillo y dejó la preparatoria para hacer una carrera musical, la cual le permitió llegar a la lista de éxitos a los 19 años de edad. Actualmente reside en Estados Unidos y tiene varios hobbies, como el motocross y el skateboard. Como de costumbre, navego en volumbre, ganando billetes, rifando mi suerte, sigo en los negocios, tengo buenos socios, y allá fuerte Juana, mi equipo se cala, ando bien tumbado, los ojos cerrados. Nathanael Cano empezó a tocar la guitarra desde los 13 años, y siempre se visualizó siendo cantante, de hecho fue gracias al fallecido Ariel Camacho, que Nathanael Cano pudo aprender a tocar la guitarra, pues veía sus videos e intentaba recrear lo que escuchaba, pues nunca pudo tomar clases de música. De hecho, Nathanael Cano asegura que la primera canción que aprendió a tocar fue El Karma. Quiero mandar saludos a Edgar Rosales, Coco Barranco, Saúl Alexander Vega Peralta, Omar Tadeo, y a Juan Carlos González. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like, compartas, y me dejes saber en los comentarios, de que otro artista te gustaría que hablara, en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!